La gloria a Dios, la gloria a Dios, alábale, alábale al Creador, gloria al Señor, gracias Señor Jesús, amén, todos digan amén Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, saludo a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesucristo, amén, damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día sábado 16 de diciembre de 2023 para continuar con la campaña de 3 días por el 31 aniversario de la iglesia Pentecostal a cosecha, amén, con luchas, con pruebas, pero estamos aquí avanzando, creciendo cada día, amén, caminando hacia adelante, quien vive, vamos a orar, vamos a hacer una oración por todos los hermanos que vienen, que están dirigiendo iglesias, pasen aquí los hermanos con sus esposas para orar allá, su familia. Saquen esas cositas de ahí, aleluya, ya su nombre, gloria al Señor, ya, este, a ver pasen a venir, aleluya, muñoz, te has perdido, te has perdido, después te llamo ya, muñoz, después te llamo. La oración para dirigente de obras, usted va a cantar de un momentito, ya, retorne a su asiento, ya, está con sus equipos en la mano, él ha sido en el mundo este, cantante, tocador de instrumentos, a ver cada uno con su esposa, los que están dirigiendo iglesias, amén. Aleluya, ya, su nombre. Aleluya, oyentes, el día de mañana en el Coliseo Zarago de Chiclay, usted que no ha venido hoy día, mañana le esperamos, católico, líder y pensador, usted que está enfermo, está enferma, venga a buscar a Dios. El Señor dice, no seas como el burro, como el caballo, sin entendimiento, aleluya, el que no busca a Dios no tiene entendimiento, y es peor que el burro, porque el burro sí tiene entendimiento. El burro sabe que hay que alabar a Dios, por eso que en la madrugada rebuzna, Juan, 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 ahí está alabando a Dios. Y usted, oyente, cuando alaba a Dios, aleluya, quien vive, es que no me han enseñado, pastor, para eso, vengase mañana, para enseñarle a buscar a Dios. La Biblia dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano, deje limpiar sus caminos, y el hombre indica sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona, Dios es grande, misericordia, aleluya, a ver, vamos a ver las cae de los hermanos, porque algunos ya ni los conozco, aleluya. Ramiro, ¿no? Ramiro. Usted. De José es abogado, de su esposa. Ya, y los niños. Ah, son de él, dice, no los tuyos. Aleluya. Ese dirigente. ¿Dónde a tus niños? Ay, ya me está mostrando ahí, pero el otro me dice, no, estos son mis hijos. ¿Quién vive? Alabados, el Señor no sabe ni quiénes son sus hijos. Oye, tú que te ríes, a ver, ¿dónde está tu esposa? Y ahí, ¿tus hijos? Ah, no han venido. Ya, no hay problema. Laura, Señor, allá me está mostrando, ¿tus niños dónde están? Ahí me dice. Y el otro me dice, son mis hijos. ¿Ya su nombre? Sí. Y por acá, por acá, Bamba Marca, ¿no? Cútero, 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 José del Rejo, tu esposa, y ahí tu niña. Usted, Jaén, ya. Usted es el que dice, Jaén, no vas a aprender lo del otro, ¿ah? Te calle también. Te calle, te calle bien. Usted. Ah, Guar, Guaramaca, usted es el que dice, Guaramaca. Su esposa es ella. Él es su hijo, los dos. Ah, los dos. ¿Y cómo están en Guaramaca? Sí, ¿no? Vamos a poner una radio allí en ese cerrito que hay, ¿eh? La radio ya está, ya está comprada, solamente para instalarla. Ustedes son de Tumbes, su esposa, niña, correcto. ¿Y tú? Santa Cruz, Santa Cruz, Jereñafe. ¿Tu esposa quién es? Ya, y tus dos niños, está bien. Lora, señor. Usted de Huancayo, bienvenido a Chiclave de Huancayo. Lora, señor. Aleluya. ¿Cómo se llama? Ponciano. Ponciano, Ponciano. Aleluya. Ya, correcto, de Salas, de Lima. Ah. Tongo Rappi, a Eusebio, ya, correcto, Eusebio. Y usted, ¿a dónde es? El otro. Ah. Ah. Ah, tu hijo es, así. Está más grande que tú. ¿Quién vive? Y ahí está Emilio, que se goza viendo a los dirigentes. Miren, todos estos dirigentes, todos estos son los que dirigen las iglesias. Amén. Los que han escuchado cantar de cada iglesia, aquí están todos los dirigentes. Y hoy día vamos a tener una reunión a las dos, ya saben, ¿no? Ya, ya saben a dónde va a ser también. Tú eres, ¿cómo te llamas? Durán. Vas a orar por mí, porque yo siempre me olvido, y es su nombre. ¿Usted? Yerma. Tu esposa. Y tus hijos, uno. Ya, correcto. Y usted, Delford, ahí está con su esposa. ¿Quién vive? Cristo. Ya, pero falta uno por ahí, no sé de dónde es. ¿Quién vive? Cristo. Pastor. Sí. Él es tu hijo. Ah, grandazo, ¿no? ¿Quién vive? Cristo. Cristo. Es tu hijo de Pastor de Casma. Él es de Casma. Glora al Señor. Aleluya. Olmos. Odar. Odar de Olmos. ¿Y a su nombre? Dios. Y el de Nuevo Cajamarca, ¿dónde está? ¿A dónde? Aleluya. Allá está el de Nuevo Cajamarca. Vamos a conocerlo, porque casi no lo conozco. ¿Y a su nombre? Dios. Usted de Nuevo Cajamarca. ¿Y su esposa? Ella. Usted de... Su esposa. ¿Cuántos niños tienen? Tres. ¿Está bien? Aleluya. ¿Quién vive? Dios. ¿Usted es de adónde? Ah. De Huancabamba. ¿Y cómo está en Huancabamba? Ya, ya. Los brujos siguen haciendo brujería, ya no. ¿Y tú, chiquito, de dónde eres? Ese chiquito, de tamaño, pero grande, el poder de Dios. Esta esposa. ¿Sí? Ah, tienen tres hijos. Tres niños. ¿Quién vive? Dios. Dios. Ya, listo. Vamos a orar. Vamos a orar por los hermanos, ¿cómo se llaman? Que vienen de provincia. A ver, por ahí hay dos pastores, si es posible, para que las unjan, para que reciban más poder de Dios. Uno de acá y el otro viene de allá para que se encuentren por aquí. Ya vamos ahora. Levanta tu mano. Vamos a orar también todos por la campaña y por todos los que dirigen la obra de Dios, para que Dios le dé sabiduría y entendimiento y le dé el poder del Espíritu Santo, para que muestren señales similares como siempre. Amén. Porque el Evangelio es con señales. Aleluya. Estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y cesarán. Gloración. Ese es el Evangelio. Y antes que predicamos aquí en la Iglesia Pentecostal, la cosecha con señales, Evangelio sin señales, es un Evangelio falso. Y el que predica es un falso profeta. Y Cristo dice que vendrán falsos profetas. Que tendrán, glora al Señor, aleluya, por encima. Se muestran como ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Por qué se muestran como ovejas? Porque tienen Biblia y hablan de Dios, pero no hay frutos. Pero por su fruto se conoce el árbol. Amén. El cambio, la transformación. Los milagros. Las liberaciones. Ayer hubieron, ayer hubieron bastantes liberaciones. Glora al Señor. Y yo creo que hoy día también. Y antes que me olvide, por favor, los que vienen primera vez, traen a sus niños. No les dé comida aquí en la iglesia, porque es un pecado terrible. Ya. En la iglesia no se come. Se come en su casa. Ya, eso también van a hablar ustedes, ya. Se come en su casa. Pablo dice que no tienes casa donde comas o menosprecia la casa de Dios. Acá se viene a buscar a Dios de corazón sincero. El apóstol Pablo dice, yo vengo con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. Amén. Glora al Señor. Acá no se come. Ni se hace negocio tampoco. Acá hay uno que va a quedar suspendido. Y le voy a decir para que no se juntó con él. Se llama este segundo Juan Vance Santisteba. ¿Por qué quedó suspendido? Porque está haciendo negocio en la casa de Dios. Trae mercadería para entregarla. Y acá no es casa de negocio. Aquí es casa de Dios. Negocio se hace en su casa. En un local que usted tenga. Acá se viene a buscar a Dios con un corazón contrito y humillado. Y a su nombre. Amén. Amén. Se le ha disciplinado porque estaba por ahí vendiendo zapatos. Pero por ahí dice que están los zapatos en su moto para entregarlas ahora. No sé a quién le va a entregar. Glora al Señor. Que me vean. Él puede vender zapatos, lo que quiera. Pero tiene que hacerlo en su casa o en otro lugar. Menos en la casa de Dios. No diga yo me voy a la casa de Dios y de paso le llevo este negocio que estoy haciendo ahí. Nada. Entonces usted no está caminando a la vida eterna. Está menospreciando la casa de Dios. No se congrega porque quiere congregarse. Porque ama a Dios. Se congrega porque ama el negocio que está haciendo en la casa de Dios. ¿Ya su nombre? Este era colaborador. Ahora ya no es colaborador, pero ahora le hemos descubierto que está haciendo negocio en la casa de Dios. Y hay diáconos que aceptan ese negocio. Más bien hay colaboradores que estaba ahí viendo. Le han dicho, hermano, aquí no se hace negocio. ¿Quién vive? Y se quejó. Pastor, me ha llamado la atención porque me han dicho que aquí no se hace negocio. ¿Y qué pasó? Bueno, me trajeron unos zapatos. Lo estaba viendo ahí. Aleluya. ¿Y para qué le traen? Para hacer negocio. Y se los compraste. Sí, sí, ya se los compré. ¿Quién vive? Aleluya. Y ahora en su moto dicen, no sé, porque le conocen cuál es su moto. Ahí tiene dos cajas más de zapatos. Y ya su nombre. Ahora tiene que llevárselas a hacer negocio en otro lugar, menos en la casa de Dios. Amén. Ha quedado suspendido seis meses. Y ahora, Señor, por no respetar la casa de Dios. Tiene el nombre de que vive, pero está muerto, como dice Apocalipsis. Eso es lo que dice. Tiene el nombre de que vive, pero estás muerto por lo que estás haciendo. No eres sincero con Dios. Conoces que no debes hacer eso por la Biblia. Sabes que en la Biblia Dios reprendió a los que hacían negocio en la casa de Dios. Y a su nombre. Y lo haces. Porque no entienden. Vamos ahora. Levanten su mano para Dios. Cierra tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos, Señor, los colaboradores, colaboradoras. Bendice a los diáconos que dirigen tu obra, Señor. Bendice a sus esposas, sus hijos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te suplico, Señor, da sabiduría y entendimiento a los que están dirigiendo tus obras, Señor. Dale sabiduría y entendimiento. Dale tu Espíritu Santo, mi Dios. Bendice, bautízalo, Señor. Bautízalo en compadelo alto. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor. Derrama tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice el segundo día de campaña por el 31 aniversario, Iglesia Pentecostal, la cosecha. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bautiza, Señor. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Bautiza, Señor. Bautiza, Señor. Y bendiza los niños, Señor, hijos de los predicadores. Bendícelos, Señor. Derrama tu bendición. Bendice su iglesia, Señor. Bendice, Señor. Los cultos que hacen la iglesia pentecostal, la cosecha. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Descienda tu Santo Espíritu, Señor. Úngelos, Señor. Úngelos, compadre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, Señor, bendice, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aquí estamos, Señor, en tu casa de oración, limpia tu casa de oración, purificale, Señor, aleluya, prepáranos, Señor, para el día de tu venida, prepáranos, Señor, para que estemos con nuestras lámparas encendidas, aleluya, 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 lleno de tu Espíritu Santo, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, Dios mío, aleluya, 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 tu palabra dice, la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor, desesperados, aleluya, 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 la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor, un gestión con poder, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, 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 gl a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera Señor, libera Señor, libera Señor, bendice Señor, bendice Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, Gloria, gloria, gloria a Dios. Confirma, confirma Señor, confirma Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Manda poder Señor, manda poder Bautiza, bautiza Señor Bautiza con Espíritu Santo y fuego Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Bautiza Señor, bautiza con Espíritu Santo y fuego Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, santifica, santifica Señor Santifica a tu pueblo Señor, bendice, bendice Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, aleluya y nuestro vestimiento este blanco y desplandeciende para el día de tu venida aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Rama tu bendición, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, en tu caso oración, Dios mío. Tu palabra, dice, Señor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, sí, Señor. Confirma, confirma, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 bendice, bendice a todo, Señor. guarda los señores de las tinieblas guarda los señores maligno guarda los señores santo de gente perversa que aborrece tu palabra guarda los señores mío aleluya 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 bendice a toda la gente que venía aquí a tu casa oración bendice los señores sana los enfermos señor gloria a dios gloria gloria a dios aleluya 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 gloria 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 Aleluya, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Amén, gloria a Dios, y el hermano a dónde está dirigiendo, Bellavista, a usted es el de Bellavista, pero por ahí dos, ya con los más, ¿no? Uno, uno más, allá, allá, Bellavista, y el de Moralirio, dónde está, de Moralirio, ¿quién dirige, Tonitas? Ah, por ahí está, no, él es el que dirige, el que toca y que canta, pero no está, si está, de Moralirio que dirige, ¿quién es? Segundo. Oye, ¿por qué no venió? Segundo. ¿Por qué no has pasado? Te da vergüenza. Aleluya, así dijo Adán, Señor, tengo vergüenza, ¿quién vive? Órenle al segundo ahí, tu esposo no está, no hay, ya órrenle al segundo, ¿por qué vamos a hacer? No hay que tener vergüenza, ya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice al segundo, Señor, bendícelo, Dios mío, al dirigente de Moralirio, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, aleluya, 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 amén, amén, gloria al Señor. Bueno, si sabía que me faltaba uno, pues sí, el segundo, el segundo, tu hermano está en Cajamarca, ¿no? ¿Cómo se llama? Wilmer, ya es el que nos pinta las antenas de cadena de radiovisión. Ya, retornen a sus lugares, retornen a sus lugares, tomen su asiento, gloria al Señor. Reunímonos aquí para glorificar su nombre, adorar al Rey. Al Rey Jesús, Señor, adorar al Rey Jesús, Señor, levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Levante su mano, levanta su mano, todos, todos, para glorificar su nombre, levantemos nuestras manos para glorificar su nombre. Adorar al Rey Jesús, Señor, adorar al Rey Jesús, Señor, amén. Adorar al Rey Jesús, vamos a la Palabra de Dios, a leer en, gloria al Señor, y a su nombre, gloria al Señor. ¿A dónde vamos a leer? A ver, vamos a ver, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Versículo 31 delante. Jesús anuncia su muerte. Hace dos mil años que estuvo Jesús en la tierra y Él, antes de morir, Él anunció su muerte. Amén. Y ahora vamos a leer lo que pasó. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Gloria al Señor. Ya encontraron, ¿sí? El que no tiene su vida, escuche con mucha atención. Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Cuando alguien escucha la Palabra de Dios y cree y la recibe, aunque esté enfermo, 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 si recibió a Cristo y se llega a morir, se salvó. Y es lo más importante. Porque el Señor dice, no temas al que te mata el cuerpo, más el alma no te la puede matar. Teme a cual que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Por eso Pablo dice, para mí, la muerte es ganancia. Ganancia, ¿por qué? Porque si está con Cristo Jesús, se murió y no se murió nada. Se va su alma con Dios y en el día de la venida de Jesucristo va a resucitar para vida eterna. Aleluya. ¿Quién vive? Y va a recibir todo lo que hizo aquí en la tierra. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Usted también esté en los negocios de nuestro Padre que está en los cielos, no negocios terrenales. Amén. Usted puede hacer negocios terrenales, está bien. Pero si usted está en la hora de Dios, no haga negocios terrenales. Aleluya. ¿Quién vive? Nosotros no podemos hacer negocios terrenales. A mí me gustaría, porque a mí me gusta ganar plata. Y me ha gustado antes que venga el Evangelio y yo ganaba plata. ¿Quién vive? Cuando viene el Evangelio, el Señor me dijo, deja todo lo que estás haciendo y yo te voy a bendecir. Vamos a la palabra de Dios, San Marcos, capítulo 8, versículo 31, adelante. Dice la palabra de Dios así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. ¿Está escuchándose? ¿Sí? 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 Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los ojos a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Seguimos. Y llamando a la gente y a sus discípulos y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Aleluya. Aleluya. Porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Porque el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles. Aleluya. También le dijo, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayas visto el reino de Dios venido con poder. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Míranos con piedad y misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Bendice el Señor a todos los presentes. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría y entendimiento. Y perdona, Señor, nuestros errores, nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Rama tu poder, Señor. Rama tu poder. Bendice el Señor. Sano los enfermos que hayan venido en este día. De misericordia. Bendice mañana. El tercer día de campaña. El Coliseo cerrado de Chiclayo. Y traiga las almas, traiga los católicos, traiga los oyentes del programa La Voz de Solación. Y salve esas almas, Señor. Y sana los enfermos, Dios. Y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno. Salgan demonios, salgan. Salgan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo día en amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Antes de comenzar a hablar, vamos a cantar una alabanza. Amén. Pero siéntese primero, para que estén ya bien cuadrados. Gloria al Señor. Si alguien te pregunta, ¿Quién es la verdad? Si alguien te pregunta, ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, si alguien te pregunta, ¿Quién es la verdad? Dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora sí vamos a la Palabra de Dios. Amén. Ponga bastante atención a lo que vamos a hablar. Aquí hablamos Palabra de Dios. El apóstol Pedro dice, el que hable, hable conforme a las palabras que están escritas en la Palabra de Dios. Eso hacemos acá, por eso que Dios está con nosotros. Eso hacemos. Y hacemos lo que la Biblia dice. No solamente se trata de hablar, hablar cualquiera habla. Pero se trata de hacerlas. ¿Quién vive? Cristo. Dice Santiago, sé hacedor de la Palabra de Dios y no tan solamente oidor. Lo que usted escucha, quiere ser salvo, quiere salvarse, haga lo que escucha. Y cómbrese una Biblia y leala y haga lo que la Biblia dice. Gloria al Señor quien vive. Cristo. Y tendrás bendición acá y cuando viene Jesucristo nos vamos con Él a la vida eterna. Y a su nombre. Cristo. Cristo. Y la Palabra de Dios dice, Jesús anuncia su muerte. Y lo que Jesús está anunciando es lo que está escrito en la Palabra de Dios. En Zacarías capítulo 13. Ahí habla. Que va a ser muerto. La espada de Jehová traspasará a su compañero. ¿Cuál es su compañero? Jesucristo. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre envía a su unigénito Hijo a este mundo para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga la vida eterna. Y estaba escrito que Él iba a morir. Ya. Él iba a morir. Estaba escrito. Y Él ya estaba resignado a eso. Y les está comunicando acá a sus discípulos que le es necesario padecer mucho de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. Y resucitar al tercer día. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es lo que le dice. Porque eso iba a acontecer. Y por ahí hubo un buen agente. Por si acaso, buena gente no hay en el mundo. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijo a alguien, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? Jesús, antes de decirle qué debo de hacer, le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? En la tierra no hay ninguno bueno. Aprendas eso y gráveselo. Y le va a ir bien. Por eso la Biblia dice, no te confieses en el hombre, no te confieses en reyes, ni gobernantes, ni en príncipe. Porque en ellos no hay vida eterna. Y no son buenos tampoco. ¿Quién vive? Si fueran guerros buenos, no había guerras. Aleluya. ¿Quién vive? Bueno, Él dijo, no hay ninguno bueno en la tierra. Bueno, solamente Dios que hace salir el sol para buenos y malos. Él es bueno. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Jesús. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? En la tierra no hay ninguno bueno. Para darnos enseñanza que usted no se confíe en el hombre, porque en el hombre no hay bueno. El hombre de la noche a la mañana puede cambiar a su nombre. No hay bueno. Y usted va a decir, ¿cómo me falló mi mejor amigo o mi mejor amiga? Me falló mi esposa, me falló mi esposo. Usted sepa que en la tierra no hay ninguno bueno. ¿Y a su nombre? Amén. Amén. Al Señor Jesucristo. Alora al Señor. Aleluya. Le dice, pero cuando Jesús anuncia que va a morir y va a resucitar al tercer día, porque así estaba escrito. Pero lo llama aparte, ¿ya? Para demostrarle al hombre. Al hombre no se le demuestra nada. Se le demuestra a Dios sus buenas obras. Para demostrarle a Jesús que él era buena gente y que lo estimaba mucho y no sé qué. Pero no estimaba mucho a Dios. Porque si estimaba a Dios, no le hubiera hecho ese consejo. Ten misericordia de ti mismo. En otras palabras, está diciéndole, no hagas eso. ¿Y quién estaba en Pedro para que le dé ese consejo? El diablo. Por eso que le dice Jesús, quítate de mí delante de mi Satanás. Le dijo delante de todos. Jesús miró a todos que estaban ahí en su alrededor. Y le dijo, quítate delante de mi Satanás. ¿A quién le dice a Pedro? Él no lo está ofendiendo a Pedro. Él no lo está poniendo en un apodo, no. Él vino para decir la verdad. Y la verdad es que el diablo habló por la boca de Pedro. Tenga cuidado cuando el diablo le pone por su boca. Repréndalo en el nombre de Jesús. Que me vean. El diablo habló por su boca de Pedro. Con una apariencia de piedad. Ten misericordia de ti mismo, Señor. Que esto que acabas de hablar, que no acontezca. Si no acontece eso, no hay salvación para nadie. ¿Y quién es el interesado que no se salve en nadie? Se llama Satanás. Y ayer hablamos de Satanás. ¿Quién vive? Hoy día seguimos hablando de Satanás. Porque la Biblia en todos los pasajes que están nos habla de Satanás. Vea su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice la Biblia. Y llamando a la gente y a su discípulo, le dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue si a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ya su nombre? Niegue si a sí mismo. En otras palabras, haz lo que yo te digo. Es tomar la cruz. Jesús tomó la cruz. Él ya la tomó. Nosotros no tenemos que andar con una cruz arrastrando. Eso se llama ídolo. Esa cruz es la herramienta en cual crucificaron al Señor Jesucristo. Y nosotros no tenemos que andar con eso que es una madera de muerte. La cruz es hacer lo que Jesucristo dice. Él cargó la cruz por nosotros. Nosotros no tenemos por qué andando cargando una cruz. Hay gente que le engaña con la idolatría que carga una cruz. Por ahí hay fiestas. Por allá, por allá. Vaca de Lima y no sé de dónde vienen con una cruz cargándola. Aleluya. Y con un hilo por ahí. No están, ¿cómo se llama? Caminando como sabios. ¿Quién vive? La cruz es el instrumento de muerte. Y nosotros no tenemos que andar con ese instrumento de muerte. Tenemos que andar con el instrumento de vida que se llama Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo. ¿Ya? Usted no sé, como usted está escuchando. Toma tu cruz y sígueme. Va a pensar que va a tener que hacerse una cruz y seguir a Jesús con la cruz. No. Tomar la cruz y seguirle es padecer como Cristo padeció. ¿Ya? Dicen filipenses. Entonces, esté establecido que no solamente creamos en Jesucristo, sino que padezcamos como Él padeció. Él fue perseguido. Él fue vituperado. Él fue calumniado. Muchas veces lo querían matar. Pero como no había llegado a su hora, no lo podían matar. ¿Quién vive? Jesús. Y nosotros también tenemos que padecer esas cosas por causa de Cristo. ¿Ya su nombre? Dios. Pero lo que no está escrito para nosotros es que llevemos una cruz y que nos clave en una cruz. Porque ya fue clavado Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién vive? Nosotros lo que tenemos que hacer es limpiarnos del pecado. Esa es la cruz que tenemos. Limpiarnos del pecado. De las acechanzas del diablo. Del mundo. El Señor Jesús dice, si el mundo se aborrece, sepan que a mí también me aborreció. Ahora, Señor, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría porque el mundo ama lo suyo. Y el mundo está bajo el maligno. ¿Quién vive? Cristo. Por eso el cristiano no tiene que tener mucha comunión con el mundo. Puede tener comunión con el mundo, pero para hablarle la palabra de Dios. Para hablarle la palabra de Dios, Jesús tenía comunión con los pecadores para que el pecador se convierta al Evangelio del Señor Jesucristo. Jesucristo no se convertía al pecador. Dios le dice a Jeremías, que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Ya su nombre? Dios. En otras palabras, que aprendan las cosas buenas que tú haces, pero tú no hagas las cosas malas que ellos hacen. Así de sencillo. El mundo está bajo el maligno. Y uno se acerca al mundo para mostrarle el amor de Dios. Dios, para enseñarle lo que dice la Biblia. Si no le gusta, no le escucha, no hay problema. Pero usted ya tuvo la intención de enseñarle. Y Dios le está mirando. ¿Y a su nombre? A su nombre. Dice en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, se la salvará. Amén. Está hablando del alma. Ahora, Señor. El alma es lo que ha venido a salvar a Jesucristo. El alma es el que se va a la vida eterna con este cuerpo, pero no así como está, sino con un cuerpo glorificado similar a los ángeles. En otras palabras, vamos a resucitar así como el Señor Jesucristo resucitó. ¿Está escuchando? Ese cuerpo vamos a tener si es que nos salvamos. Y si no nos salvamos, vamos a resucitar también, pero con un cuerpo negro. Cuerpo similar a los ángeles, pero negro. Aleluya. ¿Quién me ve? ¡Listo! Entonces, si usted ha visto al diablo por casualidad, porque el diablo se manifiesta muchas veces. Y usted lo puede ver. Si es un principado, lo va a ver. Un principado igualito que un ángel. Pero su vestimenta es negra. Ahora, Señor. Y ese es el diablo. Ese es el diablo. ¿Qué es el diablo? Y los que mueren en pecado van a resucitar así. Va a resucitar también con un cuerpo, ya no con esta carne, sino con un cuerpo similar a los ángeles, pero ángeles caídos. ¿Por qué usted se fue al infierno? ¿De mí me vean? Por eso Pablo dice que cuando Cristo venga van a resucitar a los creyentes en Jesucristo que abandonaron el pecado. Y los otros van a resucitar después. Después, en esa resurrección no tienen esperanza de resucitar. Van a resucitar después del milenio. Para ser juzgados por cada una de sus obras. Aleluya. Y luego ser lanzado al lago que arde con fuego y asubre, que la muerte es segunda. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Hay dos resurrecciones. Una con Cristo Jesús a la vida eterna. Y otra sin Jesucristo a la condenación eterna. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? El versículo 36 dice, ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dos veces aquí en este versículo, el alma. El alma es el que ha venido a salvar a Jesús. Cuando pecamos con esta carne, esta carne le gusta el pecado. Pues usted tiene que morir en la carne. Tiene que decir, carne, eso no lo hago porque es pecado. ¿Ya? Esta carne es la que te hace pecar. ¿Ya? Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está bonito. Pero luego dice, digo esto para los que andan según el Espíritu. Y no según la carne. O sea, haciendo la voluntad del Espíritu Santo. Y no haciendo la voluntad de la carne. La voluntad de la carne es pecaminosa. Aleluya, ¿quién vive? La voluntad de la carne es que no busques a Dios. Que no ores, que no hay uno. Estás cansado, échate a dormir. No hay uno, no hay uno porque me da hambre de su carnal. Ahora, Señor, ¿quién vive? Y muchas otras cosas más. Son deseos carnales. El que vive en la carne se llama evangélico. No se salva. A eso la vida lo llama tibio. Está entre las dos cosas. Cree en Dios, pero le da lugar a los deseos carnales. Ahora, Señor, ¿quién vive? Se va a las fiestas sabiendo que el pueblo de Dios no puede participar de las horas de las tinieblas. ¿Ya su nombre? No hay uno. ¿Y qué está matando ahí? Su alma. Usted, si tiene Biblia, va a leer en Ezequiel capítulo 18. Ahí habla. El alma que pecare es su morida, esa morida. El hombre está muerto en delitos y pecados porque pecó y mató su alma. Por eso Jesús le dice a Nicodemo. Cuando Nicodemo va de noche a buscar a Jesús para preguntarle qué debe de hacer para entrar a la vida eterna. Porque yo veo señales en ti que ningún hombre los puede hacer, dice. Claro, igual también las señales aquí no las hace ningún hombre, los hace Dios. Para que usted venga las señales, se arrepiente de todo corazón y se salve. ¿Ya su nombre? Dios. Ya, entonces Nicodemo va donde Jesús de noche le dice, maestro. ¿Qué debe de hacer para entrar a la vida eterna? Y Nicodemo era un predicador de la ley. Él era maestro de la ley, pero no sabía que tenía alma. Aleluya, ¿quién vive? Así como muchos pastores en estos tiempos, no saben que tienen alma. No saben que Jesús va a venir a arrebatar la cosecha. ¿Usted ha escuchado a algún pastor que le hable la cosecha? Nunca te hablan, porque el diablo no lo deja. ¿Quién vive? Aquí hablamos porque estamos libertados por Jesucristo. Y a su nombre. Por Jesús. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces Nicodemo le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para entrar a la vida eterna? Que el Señor Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que tiene que nacer? Su alma creyendo en Jesucristo, porque el pecado se la ha matado. El alma. Nicodemo no entendió eso. Nicodemo dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? ¿Volvería a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Aleluya. ¿Quién vive? Solamente un burro puede pensar eso. Por eso que el Señor le dice, no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. Nicodemo era maestro en la palabra de Dios, pero burro. No sabía de qué le hablaba a Jesús. Y en el Antiguo Testamento está del alma, que el pecado te mate el alma. Aleluya. Y Nicodemo estaba con su alma muerta, a pesar de que tenía Biblia en el Antiguo Testamento. Era maestro de la palabra de Dios. ¿Quién vive? ¿Qué es lo que tiene que nacer de nuevo? ¿Cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Voy a entrar al vientre de mi madre y a nacer? El Señor Jesucristo nos dio tantas explicaciones. Sino que le volvió a decir, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de espíritu y de agua, no puede entrar al reino de los cielos. De espíritu, cuando acepta Jesucristo. De agua, cuando usted se bautiza en el río, usted está naciendo de nuevo. Para participar de la vida eterna. El Señor Jesús dice en San Mateo 28, 19, 20. Ir a todas las naciones y predicar y hacer discípulos. El que creyera y fea bautizado será salvo. Ahí dice en Mateo 28, 19. Ir por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el bautizo que hacemos en la iglesia. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con una iglesia verdadera y Jesús es el mismo el de ayer y de hoy. Y Él sigue sanando y sigue perdonando. ¿Quién vive? Y Jesús no es una estatua, por si acaso. La estatua es pecado. Vote usted a la basura de las estuatas. Aquí la Biblia dice, rompe sus estatuas. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Señor, entonces ahí recién entendió Nicodemo. Ahora Señor, Jesús vino a salvar el alma. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La carne, Dios la formó del polo de la tierra. Por eso está escrito en Génesis, del polvo fuiste y al polvo vas a volver cuando te mueres. Dios no formó al hombre para que se muera. Dios lo formó al hombre para que vive eternamente. Y lo formó a su imagen. Pero el diablo metido en la serpiente habló a Eva y la hizo pecar. ¿Por qué pecó? Porque le aumentó a la palabra a Dios. A la palabra a Dios no se le aumenta. Ni se le quita. ¿Qué me ven? Ya. Ahora se puede. La Dios dice, no te confies en los hombres. Confía en Dios. Si algo quiere saber, clama a mí. Yo te voy a responder y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conocías. ¿Su nombre? No. Por ejemplo, usted ha venido ayer aquí por primera vez. Dios le ha hecho ver cómo los demonios gritan. Dios le ha hecho ver cómo la gente da testimonio de que Dios le sanó. ¿Son maravillas esos o no? ¿Eso no se encuentra en ningún lugar? Ya su nombre. Viene gratuitamente. Escúchala para Dios. Y dice, Señor, perdóname. Ten misericordia. Estoy enfermo. Y sáname. Y Dios lo sana. Porque el Señor dice, pedir y se odará. En oración, converse usted con Dios. No venga por gusto. No. No se quede calladito. No. Ore a Dios. Glorifique a Dios. Aleluya. Y a su nombre. Glorifique a Dios. A su nombre. Glorifique a Dios. Aquí dice, porque quiere aprovechar a el hombre si ganare todo el mundo y perdire su alma. O quiero compensar a el hombre por su alma. Aquí nos enseña también que no hay que afanarse por el día de mañana. ¿Por qué os afanáis del día de mañana? Cada día tiene su propio afán. Mira las aves del cielo que no siembran. No cosechan. Y vuestro padre las alimenta bien. Y no valéis vosotros más que las aves. Hombre de poca fe. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Nosotros valemos más que las aves. Porque las aves son para que nosotros las consumamos. Son animales que Dios ha creado para que se alimente la gente. Su creación. Todo lo que las verduras que hay. Todas esas cosas son para que nosotros nos alimentemos. Eso lo ha creado Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Ya. Entonces. Y Dios dice. Mira las aves del cielo. Ellos no trabajan. ¿Y por qué Dios las alimenta? Porque ellos cumplen el único mandamiento que tienen. ¿Cuál es? De alabar a Dios. Ellos alaban a Dios. Cada vez que cantan. Están alabando a Dios. ¿Y usted cuándo ha alabado a Dios? Digo para los que todavía no conocen a Dios. El que conoce a Dios. Alaba a Dios hasta en su casa. En la iglesia. Aún el caro si quiere alabar a Dios. También lo alaba. ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Las aves Dios las alimenta y las cuida porque ellos cumplen el único mandamiento. Alabar a Dios. Antes les hablé del burro. Del asno. El asno a las 3, 4 de la mañana comienza a rebuznar. Y eso que rebuzna es para alabar a Dios. El agua alaba a Dios. Esas olas del mar están alabando a Dios. Usted pone una tetera a cocinar agua. Cuando hierve, esa agua bota un vapor. Ese vapor está alabando a Dios. ¿Puede que se vea así para acá, para allá? ¿Así nosotros también alabamos a Dios? ¿Así o no? Algunos otros tienen vergüenza. No se avergüence el Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! Pablo dice, porque no me avergüence el Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Tenga vergüenza cuando esté en una iglesia que lo está engañando. Una iglesia que dan comida. Una iglesia que lo manda a vender comida. Ahí tenga vergüenza y écheles el polvo de sus pies y déjelos ahí. Véngase para acá. ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! Pero no lo hacen. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque los han hundido peor. El falso profeta te hunde peor. Por eso te tenga cuidado. ¿Con quién conversa? Si es creyente y otra iglesia, nada. Otro día será. Ni negocio ni nada. Porque te va a envenenar. ¿Ya su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Dijo! Dice en el versículo 37, en el 38. Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adultra y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay que tener cuidado. Usted es cristiano, está en esta iglesia, pero tenga cuidado si usted está haciendo lo que Dios dice o no está haciendo. Usted se convirtió en el Evangelio. Esto es para que hable a otro Evangelio. Y si usted no habla, se está avergonzando. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque no me avergonza el Evangelio porque es poder de Dios. El mundo te va a querer avergonzar. El mundo te va a querer humillar. Va a creer que eres un loco. Que eres uno que estás engañado por los hombres. No, usted no está engañado por los hombres. Los hombres están engañados por el diablo, los que no tienen el Evangelio de Cristo con señales. Y a su nombre, a su nombre, a su nombre. Entonces no hay que avergonzarse del Evangelio. Aquí dice el que se avergonzara de mí y de mis palabras, quiere decir que usted no habla la palabra a otros. Yo también me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de mi Padre. Cuando venga a arrebatar su iglesia. Cuando venga a arrebatar su iglesia, no todos los aleluya, gloria, Dios va a ir para arriba. Unos van a ser arrojados abajo. Vamos primeramente a Apocalipsis, para que usted entienda lo que estamos hablando. Y a su nombre. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer. Aleluya, ¿quién vive? Versículo 16. Ahí nomás. O desde, espérate. 15 y 16, dice así. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Aleluya. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús viene. Y arrebata a su iglesia. Y a los tibios. Que se avergonzaron del Evangelio de Cristo. Los va a arrojar. Los va a arrojar lamentablemente. Los va a vomitar, quiere decir, en vez de ir para arriba a la vida eterna, te vas al infierno. Pero va a ser arrebatado, por si acaso. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Ore usted a Dios para que Dios le abra su boca y predique el Evangelio. Hay muchos hermanos miembros que tienen sueños que hablan a otras personas, pero no lo hacen. Dios habla por sueños y por visiones, pero el hombre no entiende. Dice la Biblia y a su nombre. A su nombre. Hay que dar el cuidado. Ya, aquí dice, por cuanto no eres ni frío. El frío es el que está frío, que no conoce nada. El caliente es el que está preparado. Preique el Evangelio. Echa fuera demonios. Glor al Señor. Y se congrega. Hay que congregarse también. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El fin del mundo. Hay que congregarse más. Las señales del fin del mundo ya están. El río más grande del mundo, el Amazonas, en Brasil, no hay agua. Embarcaciones que habían, no pueden. Los que tenían embarcaciones pequeñas para trabajar, no van. ¿A qué se van? En una moto por donde cruzaba el río. Porque no hay agua. ¿Quién vive? El lago Titicaca se ha secado. No todo, pero la mayor parte del agua ya no hay. Sobre todo donde vivían los suros. A la parte del Perú. Porque ese lago tiene tanto Bolivia como Perú. La parte del Perú se ha secado. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? El Perú. ¿Y alguien dice algo de eso? ¿No? No dice nadie. Solamente nosotros tenemos que hablar de eso. Porque la Biblia dice, los sabios. Los sabios hablarán al pueblo. Los sabios. No los ignorantes de la cosa de Dios. ¿Y a su nombre? El río Nilo. El río Nilo, que es el segundo río mundial. Se ha convertido en sangre. Como en la época de Moisés. ¿Usted escucha la noticia? ¿No? Yo a veces me lo pongo en mi estado para que los hermanos que ven mi estado allí lo recojan y también lo divulguen. Si es que es sabio. Porque los sabios dicen, enseñarán al pueblo. ¿Y a su nombre? ¿Cuándo? En estos tiempos. En estos tiempos. ¿Y por qué no salen noticias? Porque el mundo está bajo el maligno y al diablo no le gusta que se enteren que el fin del mundo viene. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Todas esas cosas. La guerra en Israel es señal del fin del mundo. ¿No? Ahora Señor. Porque el fin del mundo está cerca. Yo no pienso que el otro año vamos a estar en la cien aniversario. Porque ya el Señor muestra que va a haber persecución. ¿Ya? Y la persecución es para el final ya. Tiempo final. Cuando estamos perseguidos Jesús va a venir. El que perseveró hasta el fin va a ser salvo. Algunos no van a perseverar allí. Ahí se van a caer porque son cobardes. La Biblia dice en Apocalipsis 21.8. Los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y a sufre que es la muerte segunda. Jesús dice. Ahora Señor. No temas a los que te matan el cuerpo. Más el alma no te la va a poder matar. Nosotros tenemos que estar resignados aún a morir por causa del Evangelio. ¿Eso dice acá o no? Es lo que hemos leído. Por causa del Evangelio. Aleluya. Otro pasaje. Para que sepa quién es, cómo se salva la persona. Ahora Señor. En el mensaje de la. Hemos leído un mensaje de la odisea. Ahora vamos a leer el mensaje de Filadelfia. Capítulo 3, versículo 8. Escuchen. ¿Quiénes son los que se salvan? Dos cosas. Dos cosas bien importantes. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Para qué? Para que se vaya la vida eterna. Pues es la puerta abierta. Ahora Señor. En la época de Noé. Él cerró la puerta de la embarcación. Y cuando Dios cierra nadie puede abrir. Y cuando Dios abre nadie puede cerrar. Esta puerta de la iglesia, pide que está la cosecha. El diablo la quiso cerrar, pero no pudo. Comió crudo. ¿Ya su nombre? El diablo. El diablo la quiso cerrar utilizando a personas. Pues seguimos adelante. Nos interesa irnos pesos. Nos interesa morir. Seguimos adelante. Y los cobardes decían, la van a cerrar a la iglesia. La cosechita la van a cerrar. Aleluya. ¿Quién vive? Y como tenían miedo que se cierren, algunos se fueron con el diablo. Y ni el diablo los ha recibido ni siquiera. Ya su nombre. Aleluya. Y eso le pasó a Judas. Judas se apartó de Jesús. Se fue con el diablo. El diablo no lo recibió y fue y se suicidó. Porque ni el diablo lo recibió. Hay gente que ni el diablo lo recibió. ¿A su nombre? A su nombre. Aquí había uno que había sido terrorista. Vino y se convirtió, se bautizó. Se llamaba Silvio Hernández. Aleluya. Este Silvio Hernández tuvo un tiempo después. Hizo unas cosas que no convenían. Y se fue. ¿A dónde se fue? A Dios es amor. La iglesia que nos persigue, que nos aborrece. Y él ya había dicho, ya me había declarado. ¿Sabe qué, pastor? La iglesia. Dios es amor. Me ha ofrecido cinco mil soles para que deje esta iglesia y me vaya con ellos. ¿Y a su nombre? Eso era cuando estaba bien. Poco tiempo después se fue con ellos. No sé si le dieron o no le dieron. Pero se fue con ellos. Y después lo votaron. Por eso que le digo que a veces ni el diablo te quiere si quiere. ¿Ya su nombre? Dios es amor. Lo han votado y por ahí votado han de engañar a la gente. Y diciendo que la iglesia la cosecha es igual lo que él predica. ¿Cuántas almas tienen? Cuatro, tres creo que tienen. Aleluya. Hay caminos que a los hombres le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y a su nombre? Aleluya. Hay gente que ni el diablo lo quiere. ¿Por qué? Porque es peor que el diablo. El diablo, por si acaso, tenga cuidado. El diablo ataca cuando ve. Cuando él no ve, no ataca. Cuando ve, acusa a Dios y pide permiso para atacar. Si no, no puede hacer nada. El diablo conversa con Dios por si acaso. Conversó con Jehová en la época de Juan. Conversó con el Señor Jesucristo cuando iba a morir en la víspera. Le pidió permiso. Primero los acusó. ¿Ya? Porque tenía motivo por qué acusarlos. Y después que los acusa le dice, déjame tocarlos. Déjame tocarlos. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Señor, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. A ti y a tus hermanos. Pero yo he orado por ustedes para que en ese día de la prueba, en ese día que los va a zarandear, no les falte su fe. Y sigan adelante. ¿Ya su nombre? Sí, Dios. Y si los zarandearon a los apóstoles, nosotros también nos vamos a zarandear el diablo. ¿Ya su nombre? Sí, Dios. Aleluya. Entonces, pero ahí es donde se jacta. Usted no se jacten. ¿Ya? Ponga siempre primero a Dios. Diga, si Dios quiere, yo no le voy a fallar. Pero no dijo, si Dios quiere. Pero dijo, maestro, aunque me cueste ir preso, aunque me cueste morir, no te voy a negar. Jesús no le está diciendo que lo va a negar. Jesús le está diciendo que los va a zarandear como a trigo. No sé con qué prueba, pero los va a zarandear. ¿Quién vive? Sí, Dios. Y pero dice, yo no te voy a negar, maestro, aunque me cueste ser muerto. Aleluya. ¿Quién vive? Sí, Dios. ¿Ya? Y el Señor le dijo la verdad. De cierto te digo que en esta noche tú tres veces habrás dicho que no me conoces antes de que el gallo cante. ¿Quién vive? Sí, Dios. Él, en la madrugada a las cinco de la mañana, estaba abrigándose porque hacía un frío terrible cuando lo habían llevado al Señor Jesucristo. Poncio Pilato estaba, Jesucristo, y compadeciendo de Poncio Pilato. Y como afuera había un poco de candela para que se abrigaban los que habían ido a traerlo a Jesús. Y ahí se metió Pero. Y ahí es donde le preguntan, tú también eres uno de ellos. Ahí es donde Pero dice, no. Segunda vez, no. Tercera vez, no. Y ahí el gallo canta. Y cantó el gallo y Jesús volteó y lo miró a Pero. Y Pero lo me dijo al Señor Jesús y se puso a llorar de amargura porque ahí recién se acordó de lo que le había prometido. ¿Y a su nombre? Dios. Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla, dice la Biblia. Aprendas eso. No le haga una promesa que no la va a cumplir. Aleluya. Porque la humanidad está de este, ¿cómo se llama? O sea, le gusta mentir. Y como le gusta mentir, cree que a Dios también le puede mentir. A Dios no le puede mentir. ¿Quién vive? Cristo. La mentira te lleva al infierno. Y a su nombre. Dios. Aleluya. Entonces, por eso le digo, hay personas que son peor que el diálogo. Ahí está el problema. Aleluya. Entonces, acá dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dos cosas tenía este hombre. Era débil. De repente no oraba mucho. De repente no, como se llama, tenía fuerza para ayunar. Pero él leía su palabra y la guardaba. Ama a tu enemigo, él amaba a su enemigo. No mientas, él no mentía. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Predica el evangelio. Él predicaba el evangelio. Pues que ahí están las dos cosas, pues. Primero dice, has guardado mi palabra. Para guardar la palabra, Dios hay que leerla y hacer lo que la palabra dice. Pues si no, ¿cómo la guarda? Si no, se entera. José 1.8 dice, este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca para que medites y hagas conforme a lo que está escrito en él. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Todo te va a salir bien. ¿Quiere que todas las cosas hagan bien? Haga lo que la Biblia dice. ¿Quién vive? Cristo. Y luego le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El cristiano tiene que esforzarse, pelear la buena batalla. Porque hay un enemigo que te ata. Y usted no tiene por qué dejarse y atar por el diablo. Aleluya. Hay un enemigo que te ata, que no te permite que lea la Biblia, que no te permite orar y que te avergüenza delante de los impíos. Y a su nombre. Usted no tiene que avergonzarse del impío. El impío tiene que avergonzarse de Dios. Y usted también porque usted es un hombre santo, una mujer santa. Y a su nombre. Aleluya. A su nombre. Aleluya. No tenía fuerza, mucha fuerza. Aunque tienes poca fuerza, pero no has, pero has guardado mi palabra. Las has leído y has hecho lo que mi palabra dice. Eso hay que hacerlo. Ahora, Señor. Y no has negado mi nombre. Estaba hablando de otros, a otras personas de Jesucristo. Eso es lo que debía hacer. Por eso Jesús dice. El que me niegue delante de los hombres en esta generación adulta y pecadora, yo también lo voy a negar cuando venga en la gloria de mi Padre. ¿Y a su nombre? Dios. Va a venir, pero era cristiano. Pero fue tibio. Fue tibio. Fue tibio. Ahí está el problema. No obedeció eso que dice. Que hay que predicar el Evangelio. Predique el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Más el que no creyere será condenado. Y a su nombre. Dios. Usted hace eso. El otro año ya no va a entrar aquí la gente. Cada uno se ganara un alma siquiera al año. Ya no entraría acá. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Si se gana un alma nada más. Ya ahora hay como cerca de 30 mil miembros que pasan cena. Después pasaría en cena ya unos 60 mil miembros. Ahí quieren dar los locales de la iglesia. Se apende a contar la cosecha. ¿Quién vive? Cristo. Pero ¿por qué no conté eso? Porque no todos predican. No todos predican. Te predique el Evangelio. Visite los enfermos. Hable. Dígale. Vengo en el nombre del Señor Jesucristo. Traéndole la palabra de Dios. Para vida eterna. Si hay enfermos. Órele. Si no hay enfermos. Háblele. Para que se conviertan al Señor Jesús. Y a su nombre. A su nombre. En Romanos capítulo 10 versículo 8 dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos. Serás salvo. Serás salvo. Algunos se salvan sin bautizarse. ¿Por qué? Porque aceptó a Jesucristo. Y Dios ya quiso llevarlo para que se salve. Porque Dios sabe que quién va a permanecer fiel. Y quién no va a permanecer fiel. Entonces Dios quiere salvarlo. Y Dios sabe que no va a permanecer fiel. Se lo lleva. Hay testimonio. Varios han ido al hospital. Algunos los mandó Dios. Y en el hospital llegaron enfermos. Por ahí hubo uno que se sanó. Quedó sano y curado. Cuando el hombre de Dios le predicó. Y se levantó a caminar. Que no podía caminar nada, nada. Se levantó a caminar. Ahí estaba la familia mirándolo. Y dijo. Voy a descansar un ratito. Y se acostó en la cama y en el hospital. Y en ese momento se murió. Aleluya. Y gracias a Dios que Dios ya le había revelado a un familiar. Y dijo. Yo he soñado esto anoche. Que acá venía un hombre con su Biblia. Así como entraba acá este hombre. Y le oraba a mi papá. Y mi papá se sanaba. Y una vez que se sanó se acostó en la cama. Y salió un ángel de su cuerpo hacia arriba al cielo. Un ángel de blanco. ¿Qué le está diciendo? Que se va a morir. ¿Cuál es ese ángel? Es su alma. Su alma se fue con Dios. Y a su nombre. Dios. Aleluya. Entonces ya Dios le había revelado. Y ese era un plan de Dios. Llegó el hombre. Le predicó el Evangelio. Crió en el Evangelio. Después le dio por sanidad. Se sanó totalmente sano. Estaba tan emocionado. Dijo. Voy a descansar un ratito. Le dijo a su familia. Ya. Y se acostó. Y expiró. Aleluya. ¿Quién vive? Es si ya Dios quiere llevárselo. Pero ya salvó su alma. No temas al que te mate el cuerpo. Más el alma no te la puede matar. El diablo le mató el cuerpo. Porque el diablo es el que mata. Dios no mata a nadie. Dios es amor y misericordia. Dios es el sanador. Y a su nombre. El diablo es el que te mata cuando Dios le autoriza. Si Dios no le autoriza. Él no puede hacer nada. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces así son las cosas. Pero si usted acepta Jesucristo. Y sigue todavía vivo. Procure bautizarse cuando hay un bautizo. Usted no se bautiza. Dios le va a decir. Escuchaste bautizo. Tal fecha. Y no te bautizaste. Ahí si hay problema. ¿Quién vive? Aleluya. Hay que obedecer la palabra de Dios. Pero no la obedece. Entonces estamos por gusto. Creíen en Dios. Yo venía que hermano. Que hermano. Vamos a ponernos de pie. La glora al Señor. Si algunas cosas se quedaron en el tintero. Mañana en el coliseo. Vamos a hablar un poquito más. La glora al Señor. Ya su nombre. Amén. Aquí se habla cosas que ninguna otra iglesia se habla. Mañana vamos a hablar cosas que ninguna otra iglesia usted ha escuchado. ¿Ya? Puede ser pastor lo que sea. Pero nunca la he escuchado. Ni la ha visto en su biblia siquiera. Tienen biblia los pastores. Tienen biblia. Pero nunca predican lo que predicamos acá. Porque acá agarramos a la biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Dios. Porque es la palabra de Dios. Cielos y tierras pasarán. Esa Señor mía. Pero mis palabras no pasarán. Vamos a dar gracias al Señor. Levanten su mano para Dios. Comienza así. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Venga a bendecir Señor. Bendice a todos Señor. Te suplico Señor. Que toque Señor los corazones. En el nombre de Jesús. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Haznos entender y comprender sabiduría lo alto. Mi Dios. Toca los corazones para que se convierta en títulos. Salve Señor. Convence al mundo de pecado. Mi Dios. En el nombre de Jesús. Y reprendo demonios. Los actos. En el nombre de Jesús. Actos espíritus inmunos. En el nombre de Jesús. Sal demonios. Sal demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Baje sus manos. Quiero hacer una oración. Usted que viene primera vez. Quiere vida eterna. Quiere aceptar al Señor Jesucristo. Bien hace. Para tener vida eterna. Hay que nacer de nuevo. Hay que aceptar al Señor Jesucristo. Jesucristo lo perdona. Y su alma que está muerta en delitos y pecados. Va a resucitar. Para que tenga parte con Dios en la vida eterna. Amén. Así de claro. Levante su mano el que quiere aceptar a Jesucristo. Y los otros que quieren reconciliarse. Y levante la mano. Ollente de la radio. Usted que nos escucha. También quiere aceptar al Señor Jesucristo. Bien hace. Repita conmigo estas palabras. Señor mi Dios. Dios de Abraham. Dios de Isaac. De Jacob. Te doy gracias en esta hora por tus palabras. Ayúdanos Señor en este momento. Yo creo Señor que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón. Que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo. Que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Y me vestimenta. Este blanca. Y resplandeciente. Para el día de tu venida. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Pid Santo. Amén. Y a mi aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Libre. Libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo el Señor. Para alabarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre. Libre. Cristo me hizo libre. Libre. Cristo me hizo el Señor. Para adorarle. Para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén. Tomen asiento. Usted que aceptó a Jesucristo por primera vez. Lea la Biblia. Ore y congrégese. ¿Ya? Búsquese una iglesia. Si está lejos de acá. Que esté cerca por ahí. Por donde usted vive. Y congrégese. No se congreguen a cualquier iglesia. No se dejen engañar con estas palabras. Que el diablo utiliza a los falsos profetas. Dios está en todas partes. Si está en todas partes. La iglesia es la misma. No es la iglesia la misma. ¿Cómo va a ser la misma? Si en una hay mil aros. Y la otra está sin mil aros. ¿Cómo va a ser la misma? Te está mintiendo. Usted no entiende. Se lo lleva. Y te mató el alma. El falso profeta te mata el alma. ¿Quién vive? Es el peor pecado que usted podría caer. Te hace blasfemar. Y la blasfemia no tiene perdón. Ni en este siglo. Ni en el venido. Miren que usted está en una iglesia donde está el Espíritu Santo. Y le mete en duda a esta iglesia. Usted peca contra el Espíritu Santo. No contra el Pastor Córdoba. No. Peca contra el Espíritu Santo. Porque usted está viendo mil aros que son del Espíritu Santo. Y se dejen engañar con uno que tiene espíritu y mundo. Usted blasfemó. Así de sencillo. Hay algunos que se los llevan de acá. ¿Por qué se los llevan? Aleluya. Porque aquí se les enseña la verdadera palabra de Dios. Se les enseña a ofrendar a diezmar para que tenga bendición. Y por eso quieren llevárselo. Porque hay iglesias que venden comida porque no tienen frutos. Ni siquiera ofrenda de diezmo. Que tampoco hablan de eso. Tienen vergüenza de hablar de diezmo de su ofrenda. No, aquí no tenemos vergüenza porque Dios dice en su palabra. Traer diezmos y ofrendas a la alfolía y alimento en mi casa. Y prueba mejor en esto. Dice Jehová de los. Dios, cuando la persona diezma hace sus votos, entonces Dios comienza a prosperarlo económicamente. El milagro no se paga. El milagro es gratis. ¿Ya? El milagro es de gracia. Cuando usted ofrenda o trae una ofrenda acá, no diga por mi enfermedad. Si usted dice por mi enfermedad, dos cosas no tiene. Ni la sanidad, ni la bendición económica. ¿Está escuchando o no? ¿Por qué? Porque si usted dice esas cosas, está diciendo que usted está ofrendando por su sanidad. Que está comprando sanidad. No. La sanidad no se vende. Es gratuita. ¿Dora, Señor? De gracia recibite. Dice el Señor, da de gracia. El voto que se hace es para que te aumente la fe y le pide, usted está enfermo, pide por su sanidad, pero no va a pagar, sino va a ofrendar. Y pues la ofrende, por el diezmo que se habla acá. Por eso Dios bendice a los que obedecen. Acá hay bendiciones tremendas. Ahora, Señor, ahí está afuera, miren los frutos. Carros por todo sitio. Para atrás hay otra cochera, ahí están también los carros ahorita. ¿Qué me ven? En Cajamarca tenemos cochera al frente y lees, ahí están llenecitos. Al costado hay un terreno para cochera, llenecito. En la calle, ahí a un costado, ahí se van lejos una fila de carros llenecitos de los miembros y visitantes que van a la iglesia a Pentecostal a cosecha. ¿Qué me ven? Esos son los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. El buen árbol da buenos frutos. Y a su nombre. Vamos todos a las ofrendas. Después de las ofrendas ya pasamos a los especiales que hay algunos que faltan. Y también nuestro hermano Emilio Muñoz va a traer un especial desde Mora Lidio. Vamos a ver.